A la famiglia, a la texandria, o l'amor danse entre canlui, j'ai plus d'appetit. Algo mejor, a algo mejor, más bonito. No me dieron copa. Algo más mejor. Algo más mejor. No me dieron copa, ahorita te las da. ¡Franciso Calvillo! ¡Bienvenido a VIP! Lileazo a horas enoja a capellito. Francisco, es un placer que nos acompañes esta noche tan importante, ya estamos cerrando el año. Que estés con nosotros aquí en VIP. Este, muchas gracias por invitarme. hace frío afuera se le ve se le ve el frío me voy a tapar muchas gracias por invitarme este tipo de plataformas nos sirve como para darnos a conocer compartir con la gente pero bueno, la gente ya te conoce has estado en muchísimas novelas y series, pero algo que no sabe la gente de ti es que también eres fotógrafo ándale te gusta la foto las dos cosas, lo llevo paralelo tengo estudio de fotografía y además soy actor yo llevo paralelo a Carlos Aguillón tengo que comentar tengo unas fotos super fregonas por ahí, creo que tenemos algunas adelante ¿en qué te especializas? ¿en fotografía de paisaje? no, todo igual que como actor, siento que soy ecléctico no me importa hacer teatro o cine, televisión muchas veces la gente de teatro habla más de la gente de televisión porque dice que es mediocre la gente de televisión dice que la gente de teatro es aburrida y es underground y es pobre y la gente de cine dice que son édite eso está mal y en cualquier profesión yo creo que uno debe poder tocar bien cuando sabes hacer algo bien puedes hacer todo bien claro, por supuesto y es lo que me pasa a mí con la fotografía me preguntaba el otro día un compañero como el que estuvo ahorita en una obra de teatro Abraham Ramos me dice ¿en qué te especializas? ¿qué te gusta más? me dijo ¿desnudos? le dije mira, estamos viendo ahí mira, por ejemplo eso es más moda que bonito gracias este mira como que se me hace conocido como que lo vi hace unos días hace unas horas toma este y y yo le decía pues es que para mí hay lo respeto que hay por ejemplo fotógrafos que se especializan con esta es Claudia Boyat la que hacía la campaña de televisión de Yolanda que salía con los actores de Hollywood claro la de ah que sale con Ashton Cochín Ashton y besándose a todos Cristo bendito y y la verdad es que el desnudo para mí también es parte de algo que he hecho pero no me voy a especializar en desnudos es como cualquier cosa un bebé como un cuerpo como un actor como una modelo y cada foto tiene su estilo esto es más como de una modelo por ejemplo de book exacto de una modelo esto si es lo más artístico Robert Lidorm Gilda Gentile que también es actriz esto sería algo más artístico como para exponer que bonito que padre y hay otro tipo de fotografía que es más actoral por ahí creo que va a haber algo más en donde se se pone en énfasis más la cara del actor de frente cerca y no tanto lo de alrededor entonces yo creo que cada cada tipo de fotografía tiene su chiste por supuesto y hay que enfocarlo de diferente forma porque no todos nos podemos ver iguales de hecho a través de lente no todos se ven iguales exacto son estas ¿no? sí exactamente ahora van para allá sí sí y ahora ¿qué estás haciendo en televisión? pues mira acabo de terminar de grabar señora de acero 2 ok de hecho acaba de terminar de salir el personaje al aire en Miami entré en la última faceta de los últimos 15 capítulos son como 60 y casi siempre me dan personajes muy intensos de hecho siempre siempre soy villano intenso si tienes la rostra bueno cuando vengan cuando lo puedan ver acá lo vean por internet bueno se van a dar cuenta creo que es la escena de las ya había hecho muy intensas y este fue el colmo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no porque bueno no sé si lo quieren ver después o algo bueno como ya salió Miami resulta que defiendo al hijo del Teca que es José Luis Reséndiz soy parte del sicario de él me utilizaron a mí como para darle final al personaje del hijo su hijo que está todo el tiempo con él y todo el rollo lo defiendo hay peleas con los sicarios de los dos de los dos bandos de Blanca Soto con José Luis Reséndiz todas las últimas escenas de la novela son todavía más fuertes al final no logro salvarlo me golpean me balean me tiran me dan un me meten un cuchillo en la pierna lo defiendo le cortan la cabeza y al final se lo llevo le llevo la cabeza a mi jefe llorando que no lo pude salvar y como sé que me va a matar me suicido en frente de todo con la pistola en la boca es como te digo siempre es así había hecho he matado he violado 25 veces he matado he disparado todo lo que quieras y si he hecho cosas así me ha matado 25 veces ¿has violado 25 veces? que somos 20 20 20 20 20 30 de hecho es mi especialidad mira ese Rosario Zúñiga que es una actriz que está en Señora de Acero que es una primera actriz de cine, teatro y televisión y eso es una foto de actriz por ejemplo que si ven es diferente él también es actor estuvo en se llama Alejandro un personaje muy importante en Señora de Acero 2 el Chamuco que estuvo toda la serie el Chamuco que aparte vino esta segunda temporada viene más fuerte se nota que hubo más inversión porque estuve en la primera ahora que la hicieron en Carso y está buenísima fíjate que sí la verdad yo te confieso que la primera no la había visto cuando me llamaron a trabajar comencé a ver rápido para ver con quién iba a trabajar y si está fuerte lo único es que en México si antes la ponían a las once y media o la van a poner alguna en la mañana porque se estaba fuerte todavía pero creo que la van a pasar por unicable ¿no? también igual o por golden ¿quién es el hijo que estaba de José Luis Reséndiz? fíjate que si me ve me va a matar Enrique Montaño no me acuerdo cuál es el nombre sí guapísimo mi amor que estuvo aquí pero no sé el nombre me va a matar lo que va a decir está quedando se llama Alfredo se llama Alfredo ya lo mataste lo vas a volver a matar no, él no me mató yo no lo pude defender a qué padre están las fotos mira es un autorretrato claro los de los costados también son actores una actriz ecuatoriana y un actor ¿y esa foto cómo te la tomaste selfie? fíjate que ese me cuesta mucho hacerme las fotos porque así me ahorro un fotógrafo no es lo mismo la verdad imagínate cuando yo le busco el ángulo a alguien y enfoco el ojo entonces tengo que tomarme es bastante complicado y la verdad no me salen la cantidad que a mí me gustaría pero es con control remoto mido más o menos enfoco pongo obviamente hay cierto tipo de fotografía que no me puedo hacer como la que estaba antes y tíngale no, él no es no es Enrique Montaño no, a él también lo conozco mira, estamos viendo ahorita unas fotografías tuyas tuyas que guapo ve el pecho por favor pero tú te estás viendo la foto Cristo bendito ve la cintura bueno, no eso está truqueado porque acinturado nunca he estado pero soy medio ancho de cadera no, no, no porque estoy de costado yo así me volteaba ve el bello mira, ahí está el bello ve la barba deja la barba ve la sumada justo con ese look que estaba ahorita enseñado a hacer con la barba de costado no, qué cosa luego con recién que hicimos la entrevista con él ay, no, no, no eso fue una buena onda imagínate que vas así al antro y este hombre está aquí y no, él es el cadenero y así de yo no importa si no paso pase el que te revisa para ver si no traes algo así yo también te vas a que te fajen yo quiero salir de la novela que me subes mira mira pero por supuesto y te digo que sí he estado y eso es lo que he estado haciendo en 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 salía con sombrero y así tu personaje es este se llama el nopalero es un sicario ahí estás de la izquierda estoy como que estaba en la señora de cero en la de la del lado derecho con el revólver de la camisa blanca fue en los miserables que estuve con Gabriel Porras y Araceli Arambula y Araceli sí pero mi personaje era con Gabriel y con Aileen Mujica que fue la que me mató con Aileen que te dio plomazo ahí te la ibas a violar pero que tanto está o sea te la ibas a violar y le dijo es que me trato de violar a todas y de repente ¿cómo que no? y la otra se levanta y pum 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 chistoso es que cuando me mataron ¿y cómo te quedaste? en el blog todas las mujeres maldito qué bueno que la mataste lo único que hiciste bien en la novela fue eso diabla porque obviamente en todas las escenas que tuve desde el primero que fueron también los últimos capítulos los últimos 30 a todas las mujeres trataba de violar tocar les decía cosas y era un norteño era chistoso y vulgar pero también era un norteño me voy a hacer enamoro de ti y al final y casi siempre son villanos oye dices que salud el romerito se me regresó dices que no tienes teatro o cine pero ¿qué prefieres tú? ¿una serie de televisión o una telenovela romántica? donde me paguen mejor ay pero si tuyosa vendió pero es que yo siento que depende en telemundo si si te soy sincero si he estado de hecho en muchos canales incluso en el canal de los ángeles estrella tv series de allá acá he estado menos azteca que obviamente ahí si no podía porque tocas un pie en azteca y hiciera beto absoluto pero todavía me falta ese personaje no que me guste porque he hecho cosas que muchos actores incluso protagonistas no han logrado hacer porque todo lo que me han dado es tan intenso que tú ves y he hecho un esquizofrénico en Rosa Diamante he hecho asesinos mendigos locos este el estereotipo el estereotipo del gay el gay de closet que está en como un sicario y que lo matan por que eso fue en el Shaka hay una escena que se buscan en youtube ponen el Shaka con ese calvillo y sale esa escena que estamos en el baño esa salió en cadena 3 aquí en México no solo en Los Ángeles pero todavía hace falta el que me el que de verdad esté que me catapulte para catapultes para que ya me reconozcan como tal o sea porque me ubican y me dicen ah es él pero ya para que digan wow y hay mucha gente que ha tenido oportunidades en toda una serie pero que son personajes grises si yo te recuerdo entonces yo en este momento de mi carrera yo lo que quiero es algo que me sirva como para ya afianzarme y ya no estar buscando tanto el trabajo en la malquerida estuviste en la malquerida en que pobres tan ricos en la malquerida y entonces en realidad en este momento es un proyecto que 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 como que me me posicione mejor yo creo que dependiendo de a veces estás en el momento que puedes decir ahora y sinceramente y así hablamos los actores a veces estás en un momento que necesitas lana y lo tomas por la lana a veces no necesitas tanto la lana y escoges y dices no quiero hacer esto si quiero hacer esto y así es sinceramente así es si si fuera de escoger y ya estuviera en un momento de posicionarme y de elegir pues si obviamente si una serie y que te puedo decir que fuera una serie internacional bueno ahora Azteca va a sacar series bueno lo que pasa es que si he hecho series de ese tipo porque si ya ves Señora de Cero es serie por ejemplo estuve en Capadocia que personaje hiciste en Capadocia con Ana de la Reguera y el español que no me acuerdo como se llama justo en los últimos dos capítulos de la última temporada entramos con ella como parte de su equipo de SWAT para tomar Capadocia se llamaba el personaje allá ni me acuerdo era como la foto que estaba ahorita estaba buenísima Capadocia de hecho por ejemplo eso es algo que hice en Los Ángeles él es este el ex esposo de René Silguiver es Kenny Chesney que es este cantante y actor de Hollywood hice una hice algo con ellos allá en Los Ángeles que era lo que habría eso es de los miserables pues has hecho muchas cosas en Colombia no has hecho nada fíjate que me han propuesto ciertas cosas pero no ha pegado todavía oye como te preparas para un tipo de personaje tan fuerte por ejemplo dices esquizofrénicos asesinos sabes que a estas alturas como me dan mucho de eso ya lo tengo como ya vivo así estudiando ya vivo violando ya salgo la calle con pistola soy sincero como ya es mi zona de confort de repente me dan el otro día me dieron en Rosa de Guadalupe un papá y yo ¿cómo se hace esto? y entonces el director me decía Francisco estás muy plano le digo es que no eso es la patrona le digo es que sinceramente ya no puedo ser un personaje de bueno y tengo cada uno tiene sus técnicas yo tengo un conjunto de procesos y técnicas mentales que tienen que ver con la experiencia utilizo el manejo de emociones y utilizo muchísimo que es el otro día me decía alguien que le parecía interesante la respiración para una solución rápida de las cosas porque mucha gente no se da cuenta y eso es una base de un personaje para que se vea diferente cuando te están matando o estás matando o estás agitado la respiración cambia claro no puedes tener una respiración igual que cuando estás feliz el cuerpo está hacia adelante si estás triste un poco hacia atrás es como un poco no es tanto cliché pero pero si soluciona cuando en televisión te dan personajes o cambios rápidos de situaciones este y mira esa es la serie de Jenny Rivera ya es muy fácil para ti hacer un personaje yo ya tengo como mis procesos rápidos de solución de personajes es como podrías mostrar un poco de ti ay como actuando como una violación los manejo a todos me refiero no me pegues no como diciéndole no sé a Robert que lo vas a matar tú ves a Pilarica y qué le dirías ¿sabes qué? actuarlo aquí se me haría como cuando tu mamá te dice actúa es que yo no sé a ver llora si ves a Pilarica en la calle sola devastada y con minifalda y con un escote así pues si la llevo a su casa soy un caballerito pero si así me o lo regula si es como corro por ejemplo para estas escenas que dice señora de acero que era repito llegas de que te están tratando de matar te defiendes te ahorcan ves como le cortan la cabeza a alguien estás en gritos con llanto me decían se te salió todo el rollo llegar lo raro de grabar televisión es que grabas en desorden yo lo último lo grabé sin saber que iba a grabar esto entonces casualmente va a coincidir cierto grado de intensidad pero sinceramente si hubiera pensado mejor hubiera estado todavía más intensa mientras al final claro aunque si lo hice porque haz de cuenta que lo que hice fue como provocar como que si fuera a vomitar y es cierto porque si vienes de todo esto te trataron de ahorcar te metieron el cuchillo trataste de agarrar la pierna es lo que me pateaba la cara o sea son muchas cosas me pasaron encima del estómago y sobre todo que no lo haces de corrido todo eso junto si a veces ni siquiera sabes que a veces tienes todos los capítulos a veces no a veces se te olvida muchas veces como pasó aquí tienes un director diferente para cada escena entonces por eso la gente de teatro y la gente de teatro sobre todo que dice que la televisión puedo decir malas palabras es una mierda es mentira te entrena un nivel de versatilidad rápida de solución es súper interesante porque no digo no si te dan una escena que no sabías que existía y que es hacia ese nivel te vas a poner a veces no tienes tiempo de estar tres horas así de donde vengo y a donde voy claro y ahí no les importa mira afortunadamente a las mujeres las ponen más a llorar y mis respetos porque llorar así de la nada yo logré llorar en estas porque estaba intenso pero cuando yo he visto actrices que mis respetos que mis respetos se ponen a llorar al 5, 4, 3, 2 oye tenemos un regalo un regalo es un pequeño reconocimiento de parte de toda la producción de VIP y te agradecemos mucho por estar despidiendo con nosotros este bello dos mil dos mil quince son las burbujas una traza muchas gracias con mi foto así es hay esta foto soy yo ¿quién es? si soy yo hay la de la alfombra roja así es ah mira muy bien estamos en todo me gustó la que le dijiste muy bien aparte sabes que yo tomo mucho café ¿sí? ah pues te cayó como anillo entonces sí utilizo las tazas porque hay gente que no va a usar ahí me la regalan y si la guardo la utilizo o le pone una plantita ahí a ella pues bueno queda el momento de decirles quién se va de VIP uno de los conductores se va más bien nos vamos todos nos vamos porque estamos despidiendo este año y hoy hoy fue el día de los santos inocentes nadie se despide de todos seguimos aquí yo obviamente no estuve borracho este no es mi este no es mi regalo todos los chismes que dijo Carlos Aguillón no es cierto no es cierto este programa no se grabó no existió no existió no pasó nada los bloopers que vienen no estamos en el 2015 aquí lo único real fue el horario no lo que dijo Pilarica en los horóscopos y el ritual para recibir este próximo y la carrera obviamente y la carrera de Calvillo que no está Calvillo ahorita trae peluca muchas felicidades a todos feliz 2016 todos decimos pásenla increíble feliz año feliz año cata px Asamubelle X Y X Y X X X X X Y X X X